El día de hoy estamos en la feria del caballo Es una de las ferias más importantes del país Y lo primero que hicimos fue ir a las caballerizas Su corte se parece a las bestias, le pesa plumas Después montamos a caballo Después ellos dos se retaron que el que durara menos tiempo en el torito Se subiría solo a un juego mecánico Y pues, ya vieron lo que pasó ¡Gracias!